Pokémon estás tomando el examen de ingreso a la universidad, te has convertido en una elite. 351. Un, Chen Xiao, no necesito adivinar, debes haber enviado a alguien a robar mis cosas, por eso quieres echarme. Dijo Zhao Yi. Chen Xiao se quedó atónito, luego miró a Zhao Yi y dijo. No entiendo lo que estás diciendo, puedo darte dinero si quieres, pero no pienses en culparme por este asunto. No necesito que me des dinero, solo quiero decirte quién soy. Soy heredero del Grupo Su, te atreves a tocar un pelo de mi cuerpo. Zhao Yi se burló. Chen Xiao escuchó las palabras de Zhao Yan y su rostro cambió de repente. ¿Qué? Eres el joven maestro del Grupo Su. Zhao Yi sonrió y asintió. Chen Xiao miró a Zhao Yi e inmediatamente apareció en su mente una joven Stepanie. ¿Estás enamorado de esa niña? Entonces, ¿quieres quitarmela? Chen Xiao se burló de Zhao Yi. Zhao Yi asintió. ¿Y qué? Chen Xiao miró a Zhao Yi y se burló. Eres el hermano menor de Su King Suan, así que debes saber que los dos no somos adecuados, debes abandonar esta idea lo antes posible, de lo contrario no me importa dejarte desaparecer. Este mundo. Zhao Yi miró a Chen Xiao y sonrió con frialdad. Chen Xiao, no tienes que amenazarme. Sé que tu estado actual es muy poderoso, pero no olvides que ahora eres mi oponente derrotado. ¿Qué calificaciones tienes para Power Trip frente a mí? Yo, tú, Chen Xiao se quedó sin palabras después de que Zhao Yi lo dijera. Estaba tan enojado que tembló por todos lados. Señaló a Zhao Yi, pero no supo qué decir. Solo podía enfadarse. Espera y verás. Un día pagarás el precio de tu arrogancia hoy. Zhao Yi después de que Chen Xiao dejó una palabra dura, se dio vuelta y se fue. Zhao Yi se quedó allí, mirando la espalda de Chen Xiao, se burló, luego se subió al auto y salió del hospital. A eso de las 7, 30 de la tarde, Vivi estaba sentada en el sofá viendo la televisión y de repente escuchó el timbre de la puerta. Vivi rápidamente dejó el control remoto y corrió a abrir la puerta. ¿Zao Yi? Vivi vio a Zhao Yi y preguntó sorprendida. Vivi, ¿por qué estás en casa? Zhao Yi miró a Vivi, luciendo muy desconcertado. Vivi miró a Zhao Yi y dijo. Te estoy esperando. ¿Qué sucede contigo? Regresaste tan tarde. Conocí a un conocido, así que charlé un rato. Dijo Zhao Yi casualmente, y luego entró a la casa. Ah, por cierto, Vivi, ¿dónde está mi madre? Mi madre está descansando en la habitación. Zhao Yi escuchó esto y se apresuró a subir las escaleras, fue a la puerta y llamó. Mamá, mamá. ¿Qué ocurre? Mamá, he vuelto. Respondió Zhao Yi. Entras y has vuelto, ¿qué sigues gritando afuera? La voz de Lin Jujuan llegó con amargura. Zhao Yi escuchó la voz de Lin Jujuan, sonrió levemente, luego abrió la puerta y entró. Tan pronto como entró en la habitación, Zhao Yi inmediatamente descubrió que su madre estaba sentada en la cama, su rostro estaba pálido, sus ojos estaban cerrados y Lin Jujuan estaba acostada en la cama en este momento, su cuerpo temblaba y su las mejillas estaban cubiertas de sudor. Mamá. Lin Jujuan de repente abrió los ojos y vio que era Zhao Yi quien entró, e inmediatamente dijo. Zhao Yi, finalmente has regresado, ven y sálvame rápidamente, mamá siente dolor de estómago. Mamá, no tengas miedo, te llevaré al hospital ahora mismo. Zhao Yi dijo ansiosamente y luego ayudó a Lin Jujuan a levantarse. Mamá, aguanta un rato. Dijo Zhao Yi mientras recogía a Lin Jujuan y se preparaba para salir corriendo. Zhao Yi, ¿a dónde vas? Preguntó Vivi cuando vio a su hijo sosteniendo a Lin Jujuan y saliendo corriendo. Mamá tiene dolor de estómago, voy al hospital. Zhao Yi se dio vuelta y le dijo a Vivi. Pero, todavía no hemos comido y está muy oscuro afuera. Es muy peligroso que salga sola. Pidamos comida para llevar o dejemos que Xiao Jie venga a ayudarnos a cocinar. Vivi se preocupó. Zhao Yi negó con la cabeza. No, Xiao Jie y yo estaremos en peligro juntos, así que debemos encontrar un médico. Pero, Xiao Jie también tiene que volver a comer. Vivi todavía estaba un poco reacia. Xiao Jie y los demás terminaron de comer, vayamos primero al hospital, puedo ir solo, estaré bien. Zhao Yi lo consoló. Bueno. Vivi solo puede hacer concesiones. Xiao Jie, Xiao Jie, ven aquí rápido, tengo algo que encontrarte. Xiao Jie llamó a Xiao Jie en voz alta. Xiao Jie salió de la habitación y miró a Vivi. Hermana, ¿qué pasa? Xiao Jie, ven y ayúdame a mover mi equipaje rápidamente. Xiao Jie y saludó a Xiao Jie. Xiao Jie parecía confundida. ¿Mover equipaje? Hermana, ¿quieres mover equipaje? Bueno, Xiao Jie tiene que irse de viaje de negocios, tengo que mudarme para cuidarlo. Vivi explicó. Xiao Jie miró a Xiao Jie. Hermano Xiao Jie, ¿realmente vas a ir a los Estados Unidos? Por supuesto, Xiao Jie, mi hermana no te está mintiendo, ayúdame a empacar mis cosas rápidamente, au, de lo contrario será demasiado tarde. Sí, lo sé. Dijo Xiao Jie, e inmediatamente ayudó a Vivi a empacar la ropa. Hermana, ¿de verdad no vas a viajar con nosotros a Estados Unidos? No, tengo muchos amigos en China. Si voy contigo, tengo miedo de que otros chismeen. Además, ¿no dijiste que llevarías a tu hermana a comprar regalos? Así que quiero ir sola. Me ocuparé de mí misma, así que puedes estar tranquila. Está bien. Xiao Jie asintió y luego dijo. Hermana, entonces nos pondremos en camino, recuerda mis palabras, nos comunicaremos después de que regresemos. Sí, lo recuerdo. Dijo Vivi. Su familia. Esposa, he encontrado una médula ósea adecuada para ti. Te llevaré mañana a que te examinen para ver si puedes recibir tratamiento. Su Ciyuan le dijo a la madre de Xu. La madre de Xu miró a su Xiao y dijo. Xiao, gracias. ¿Por qué estás siendo cortes conmigo? Además, soy tu marido y es mi deber cuidar de ti. No te preocupes, las habilidades médicas del hospital son muy buenas y definitivamente podrán curarte. Cierto. La madre de Xu sonrió. Por cierto, tus padres aún no te han contado sobre tu condición, ¿verdad? Si te lo dijeran, me temo que se preocuparán. Preguntó su Xiao. La madre de Xu negó con la cabeza y sonrió. No, ya lo sé, el médico me dijo que ahora solo tengo algunos problemas con el corazón y no es nada. Entonces me siento aliviado. Su Xiao exhaló un suspiro de alivio. Bueno, Xiao, esta vez me ayudaste a encontrar la médula ósea, te estoy muy agradecido. En el futuro, si necesitas mi ayuda, dímelo, definitivamente haré lo mejor que pueda. Lo sé, Xiao, has trabajado muy duro a lo largo de los años y has pagado demasiado para tratar mi enfermedad. Ahora mi enfermedad tiene esperanzas de curarse y usted puede decirme si tiene alguna dificultad. La madre de Xu dijo agradecida. Está bien, me has ayudado lo suficiente a lo largo de los años, no quiero que te preocupes más por mí. Sé que siempre me has tratado como a tu propio hijo. Esto es lo que debo hacer. No necesitas ser tan educado. Jeje, madre su sonrió. Entonces deberías descansar temprano. Si necesitas algo, simplemente toca el timbre. De nada. Necesitas descansar bien ahora y no cansarte. Dijo Su Xiao suavemente. Bueno. Xiao Yi envió a Lin Jujuan al hospital. Los resultados del examen no fueron malos. El médico dijo que si no había ninguna anomalía en tres o cuatro días, Lin Jujuan podría ser dado de alta del hospital. Sin embargo, debe prestar atención a su dieta y no ingerir alimentos irritantes. Xiao Yi, quédate y cuida de mamá. Volveré a verla mañana. Está bien, hermano Xiao Yi, ten cuidado en la carretera. Bien. Al día siguiente, Xiao Yi llegó temprano a la empresa. Tan pronto como entró a la oficina, escuchó a la secretaria decir. Xiao Yi, hermano, está aquí. Encontré la información que revisaste ayer. Su padre preguntó. Diga, ¿qué hay de la información que muestra que el presidente de la familia Su se casó y se divorció después de más de diez años? El contenido de la información decía. Según la encuesta, Su Uenao y su esposa original, es decir, mi madre, no tenían muchos sentimientos y se divorciaron poco después de casarse. La razón fue que Su Uenao y su nuevo amor, que ahora es la esposa del presidente del grupo Su, murieron en un accidente automovilístico, y el presidente del grupo Su conservó sus restos en la base secreta. Los empleados normales no lo saben. El padre Su guardó silencio durante un largo rato y luego dijo. Sigue comprobando, asegúrate de comprobarlo. Bueno. ¿Dónde está Xiao Yi? El padre Su repentinamente cambió de tema. Abajo. Xiao Yi señaló hacia afuera. Oh. El padre Su respondió y luego le dijo a Xiao Yi. Tengo que ir al hospital esta tarde, llámame si tienes algo, si no tienes nada, no me molestes. Cero, por favor dame flores cero. Bueno. El padre Su se levantó y caminó hacia la puerta. Hospital. Hermano Xiao Yi, ¿estás aquí? Su Xiao Yi vio a Xiao Yi y dijo felizmente. Sí. Xiao Yi parareó ligeramente y luego le dijo a la madre de Su. Tía, ¿ha mejorado tu enfermedad? Ya está mejor, el médico dijo que te pueden dar el alta después de dos semanas más de observación. La madre de Su sonrió y asintió. Sí. Xiao Yi asintió, luego se sentó en la silla junto a él, miró a la madre de Su en la cama y dijo. Tía, tu cuerpo se ha recuperado bien, creo que te darán el alta en unos días. Sí, muchas gracias hija mía, todavía necesito que la cuides por un tiempo, realmente te molesto, a mi hija solo le gusta causar problemas. La madre de Su dijo disculpándose. Está bien tía, Vivi es muy sensata y filial, a todos nos gusta mucho. Sí, Vivi se porta muy bien y es sensata, y nunca nos hace enfadar. Esta vez también estaba asustado por mí, así que hice este comportamiento impulsivo, lo siento mucho. Tía, ¿de qué estás hablando? Dijo Vivi con tristeza. Oh, Vivi, deberías disculparte con Xiao Yi. Lamento mucho haberte hecho sentir agraviado esta vez. Deberías culparme a mí, tu hija. Dijo la madre de Su. Tía, estás siendo demasiado educada. Vivi es mi hermana, mi hermana más querida. Por supuesto, estamos muy felices de escuchar la noticia de tu enfermedad. Mientras tu enfermedad no sea grave, Vivi y yo nos sentiremos aliviadas. Siete, ocho, tres. Por desgracia, después de escuchar lo que dijo Xiao Yi, la madre de Su suspiró y un toque de pérdida y melancolía brilló en sus ojos. Su Vivi pudo ver que a la madre de Su realmente no le agradaba a este hermano menor, y no pudo evitar decir con algo de dolor. Mamá, no te preocupes, cuando el hermano Xiao Yi se recupere de su enfermedad, regresaremos con la familia Su y viviremos en casa en el futuro, para que el hermano Xiao Yi pueda charlar contigo y tratar tu enfermedad todos los días. Al escuchar esto, la madre de Su miró a Vivi y asintió. Xiao Yi sonrió y miró a Vivi. Hagamos esto por ahora. Vivi, voy a volver a la escuela. Habla con la tía y vendré a verla más tarde. Está bien, adelante. Su Vivi saludó y Zhao se fue. Xiao Yi, deberías ir y hacer lo tuyo. La madre de Su le dijo a Xiao Yi. Está bien, papá, yo iré primero. Yo saldré primero. Llámame si tienes algo. Dijo Xiao Yi. Está bien, adelante. Xiao Yi entró en el aula. Vivi y la madre de Su estaban charlando. Charlaban muy bien. Vivi se reía de vez en cuando. Al ver esta escena, Xiao Yi no pudo evitar sonreír. Se acercó y se sentó al lado de Vivi. Vivi, ¿por qué pensaste en invitarme a ver una película hoy? Bromeó Zhao Yi. ¿No te gusta? Vivi miró a Zhao Yi y respondió. Sí. Zhao Yi asintió. Estás de muy buen humor hoy. Sí. ¿Por qué de repente pensaste en invitarme a ver una película? Preguntó Zhao Yi. Vivi dudó por un momento, luego le dijo a Zhao Yi charm. Hermano Zhao Yi, no hagas tantas preguntas, de todos modos, te invité hoy solo para celebrar tu recuperación, ¿de acuerdo? Bueno. Ya ves, tu boca sigue siendo la misma que tenía Arnold, ¡qué fastidio! No es nada fácil engañarla. Vivi hizo pucheros. Zhao Yi sonrió y dijo. Está bien, Vivi, no te molestaré más, quiero pedirte ayuda hoy, realmente tengo que molestarte esta vez, ¿mm? ¿Qué pasa? Verás, estoy estudiando un libro sobre Pokémon recientemente, ¿puedes ayudarme a conseguirlo? ¿Pokémon? Los ojos de Vivi se abrieron. Sí. Esto no es fácil, ¿dónde puedo conseguirlo? Sé que debes tener una manera, Vivi, por favor. Bueno. Su Vivi estuvo de acuerdo con Zhao Yi y lo llevó a leer el libro al día siguiente. ¿Es esto lo que llamas entrenamiento Pokémon? Zhao Yi frunció el ceño después de ojear algunas páginas. Sí, me acabo de enterar esta mañana. ¿Sabes por qué te pedí ayuda? Zhao Yi dejó el libro, levantó la vista y miró a Vivi. ¿Por qué? Vivi parpadeó con curiosidad. Zhao Yi guardó silencio por un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Sabes quién es ese maestro? Vivi negó con la cabeza. No lo sé. Zhao Yi reflexionó por un momento y dijo. Ese es un viejo profesor, lo que significa que es amigo de tu abuelo. Entonces, me pidió específicamente que te pidiera ayuda. Te pidió que me presentaras a su nieto y lo dejaras participar en la competencia. Si gana, tu Shusu será mi suegre en el futuro. Dejaré que te brinde el mejor ambiente de aprendizaje. ¿Qué piensas? Vivi se quedó atónita y dijo. ¿Es cierto? ¿Será realmente tan amable de dejar que mi abuelo te reconozca como su nieto? Por supuesto. Zhao Yi afirmó. Es un viejo amigo de tu abuelo. ¿No te atreves a escuchar lo que dice? No tengo miedo. Jaja, pequeño tonto. Zhao Yi rascó la nariz de Vivi con amor y luego continuó. Vivi, si realmente estás dispuesta a ayudar, entonces debes enviarme su información lo antes posible, para que pueda enviarle las cosas y luego él pueda presentarme a un entrenador, entrenarme bien y esforzarse por ganar el premio lo antes posible. Vivi miró a Zhao Yi y dijo con una sonrisa. Está bien, entonces te enviaré su información ahora. Bueno, te espero. Su Vivi tomó la computadora portátil y envió la información del padre de su a Zhao Yi. Después de leer la información, Zhao Yi quedó atónito. Había buscado esta información en internet durante mucho tiempo, pero no la pudo encontrar. Sin embargo, no esperaba que la familia su tuviera un viejo profesor tan respetado. Su Vivi le entregó la computadora a Zhao Yi y luego le dijo. Hermano Zhao Yi, le envié toda su información a su correo electrónico. Puedes tomarte tu tiempo para leerlo. Si has terminado de leerlo, dímelo y déjame presentártelo. Está bien, también debes prestar atención a la seguridad y no trabajar demasiado duro, advirtió Zhao Yi. Lo sé, hermano Zhao Yi, tú también. Su Vivi sonrió y dijo de inmediato. Vivi, tengo algo que quiero pedirte ayuda. Dijo de repente Zhao Yi. ¿Qué es? Preguntó Vivi. Zhao Yi frunció los labios y pensó por un momento, luego dijo. Vivi, tengo un amigo que también es un bebé, pero su padre está muy ocupado y no puede cuidarlo en absoluto. ¿Puedes ayudarme a encontrar una niñera que lo cuide? Oh. ¿Puedes hablar con mi papá y pedirle que busque una niñera para el niño, y también puedo darle dinero? Yo, su Vivi mordió el labio inferior y dudó por un momento y dijo. Zhao, hermano Yi, mi padre es un buen hombre. Creo que no rechazará mi favor. No tienes que preocuparte por eso. Si no hay nada más, me iré primero. Bueno. Zhao Yi asintió. Al ver a su Vivi darse la vuelta y marcharse, se sintió perdido. Aunque su Vivi le hizo este favor porque quería ayudarlo, él no sintió ninguna gratitud. En cambio, se sintió un poco perdido. Porque, Vivi no necesitaba su ayuda en absoluto. Ni siquiera recibió un agradecimiento. Sin embargo, él sabía que Vivi no era una mujer hipócrita. Ella podía ayudarlo, lo que significaba que tenía una buena impresión de él. En este mundo, él era probablemente el único chico que podía hacer que Vivi se sintiera bien con él. Así que, este era un recuerdo memorable para él. A las 3 de la tarde, Zhao Yi empacó su mochila y fue a buscar a Vivi. Vivi y Xia Lin Lin estaban cenando juntas. Cuando vieron el auto de Zhao Yi, Xia Lin Lin inmediatamente le hizo un gesto a Vivi. Al ver esto, Vivi se levantó rápidamente y le gritó a Zhao. Hermano. Vivi, sal de clase hoy, ¿por qué no te vas a casa temprano? Zhao Yi entró. Hermano, hoy quiero acompañar a mi tía y no quiero volver a casa. Respondió Vivi. Bien, entiendo. El hermano irá a casa primero. Dijo Zhao Yi, y estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. Al ver esto, Vivi llamó apresuradamente a Zhao Yi. Hermano, espera un minuto. ¿Qué? ¿Hay algo más? Zhao Yi se detuvo y la miró. Este es el regalo de Navidad que nos dio el líder de nuestra clase. Por favor ayuda a aceptarlo. Vivi sonrió, sacó una caja de chocolates de su mochila y se la entregó a Zhao Yi. Zhao Yi sonrió levemente y dijo, está bien, entonces iré primero. Mientras decía eso, Zhao Tut tomó los chocolates y bajó las escaleras. Tan pronto como Zhao Yi salió, Vivi inmediatamente se acercó y besó a Zhao Yi en la mejilla, hermano, adiós. Zhao Yi estaba atónito, con una brillante sonrisa en su rostro, adiós. Zhao Yi tomó los chocolates en su mano y salió de la escuela con una sonrisa. Todo el camino estuvo pensando en qué tipo de regalo debería comprarles a sus hijos. Nunca pensó que lo pasaría tan bien. Preparar regalos de Navidad para los niños, creo que muchas personas nunca lo han experimentado. Ya sea en la escuela o en la empresa, todos son adultos y no hay necesidad de desperdiciar así. Sin embargo, si no lo enviaba, su antiguo profesor se sentiría decepcionado. Después de pensarlo, decidió comprar chocolate para el niño. Después de pensarlo bien, Zhao Yi inmediatamente tomó un taxi y se dirigió al centro comercial. Centro comercial. Señor, señorita, ¿qué necesitan comprar? Preguntó entusiasmado el camarero. Y esto, y Zhao Yi vaciló, sin saber cómo elegir. Déjame recomendártelo. Te recomiendo que compres un juguete de edición limitada para tu hijo. Verás, esta consola de juegos está personalizada por la familia real británica. Solo hay cinco en el mercado y el precio es caro. ¿Cuánto crees que puedes comprar uno? El camarero lo presentó con entusiasmo. ¿Un millón es suficiente? Preguntó Zhao Yi. ¿Un millón? El camarero exclamó. Señor, ¿está seguro de que quiere un millón? Si no es demasiado caro, puedes probar esta consola de juegos. Zhao Yi estaba un poco aturdido. Muy caro. Por supuesto, esta consola de juegos es una edición limitada y solo hay cinco en el mundo. De acuerdo entonces. Zhao Yi le entregó la tarjeta al camarero, y el camarero rápidamente la pasó para pagar. Sosteniendo la tarjeta bancaria, Zhao Yi salió. Al mirar la tarjeta durada que tenía en la mano, no pudo evitar suspirar. Aunque tenía una tarjeta bancaria que incontables personas envidiaban, nunca gastaba dinero en comprar cosas, porque sentía que ese comportamiento era infantil e irracional. Solo el dinero que ganaba era el más preciado y nunca había pensado en ganar dinero con sus propios esfuerzos. Sin embargo, al ver ahora la tarjeta bancaria en su mano, de repente sintió que había llegado el momento de considerar su futuro. Después de todo, él también debería tener un plan para su futuro. Después de pensarlo, Zhao Yi guardó la tarjeta bancaria en su bolsillo. Por la noche, las doce en punto. Vivi estaba acostada en la cama, dando vueltas en la cama y no podía dormir. Oh, ¿por qué no puedo dormir? Vivi se dio unas palmaritas en la mejilla deprimida y habló consigo misma. Vivi, vete a dormir rápido. Xia Lin Lin se sentó en el sofá junto a ella, bostezó y luego dijo. No arruines tu cuerpo. Vivi miró a Xia Lin Lin y dijo. Tía, no puedo dormir, ¿por qué no te vas a dormir primero y yo dormiré cuando tengas sueño? Entonces te acompañaré. Xia Lin Lin sonrió y dijo. De lo contrario, me preocuparé si te quedas sola en la casa. Gracias por tu preocupación, tía. Toc, toc. En ese momento alguien tocó a la puerta. ¿Quién es? Preguntó Xia Lin Lin. A mí. Xia Lin Lin se levantó y abrió la puerta. Zao Ye estaba parado afuera de la puerta con una bolsa de comida y bebidas, sonriendo y diciendo. Lin Lin, ¿están todos dormidos? Aún no has dormido. Dijo Xia Lin Lin. Acabo de regresar de tomar una ducha y recordé que Vivi aún no había cenado, así que le traje algo de comida. Eres muy considerado. Xia Lin Lin sonrió y dijo. Entra rápido. No, dejaré las cosas sobre la mesa y luego regresaré primero. Oh, está bien, ten cuidado en la carretera. Sí. Zao Ye sonrió y asintió. 473. Después de que Zao Ye se fue, Xia Lin Lin cerró la puerta y luego caminó hacia la mesa. Al ver que la mesa estaba llena de comida, no pudo evitar sonreír. Este niño es muy cuidadoso. De hecho, recordó que Vivi no cenó. Es muy mayor, pero todavía es muy cuidadoso. Sí, este niño se está volviendo cada vez más sensato. No es de extrañar que a Vivi le guste tanto. Xia Lin Lin volvió a sonreír. Xia Lin Lin se sentó en la silla, miró la comida en la mesa, luego la empacó y la llevó a su habitación. Vivi, ¿estás despierta? Al escuchar la voz de Xia Lin Lin, Vivi se levantó rápidamente de la cama. Tía Lin Lin, ¿no has descansado ya tan tarde? Vivi sonrió y dijo. ¿Te preocupa que me asustes y descanso sola? Xia Lin Lin sonrió y negó con la cabeza. No, solo quiero charlar contigo, no tienes que estar nervioso, estoy al lado, si necesitas algo, llámame en cualquier momento. Sí. Vivi asintió. Medio mes después. Se procesó la tarjeta de identificación de Vivi, Xiaoyi depositó dinero en el banco y luego llevó a Vivi de regreso a la escuela. Lo primero que hizo Xiaoyi al regresar a la escuela fue pedir permiso. No solo tuvo que encargarse de los trámites para Vivi, sino que también tuvo que buscar un tutor. La eficiencia laboral de Xiaoyi fue muy alta. En pocos días, encontró la escuela. Hola, Xiaoyi. Hola, ¿eres el director Ri? Soy Xiaoyi. Xiaoyi le sonrió a la persona que estaba al teléfono. La voz del director Ri salió del teléfono. Aquí el director Ri, ¿qué pasa? Así es, director Ri, quiero preguntar, mi hermana Vivi ya está en tercer grado, pero aún no se ha presentado oficialmente. Esto, el director Ri parecía un poco avergonzado, dijo, este asunto es un poco complicado, tengo que preguntarle a nuestro consejero de clase, de lo contrario, me temo que será un poco problemático. Bueno, está bien, lo entiendo. ¿Algo más? Xiaoyi hizo una pausa y dijo, director Ri, quiero preguntarle si puedo ver a su consejero. El director Ri guardó silencio durante un rato y dijo, está bien, le pediré que le responda de inmediato. Después de colgar el teléfono, Xiaoyi volvió a guardarlo en su bolsillo, luego caminó hacia el pasillo de la escuela, encontró un rincón y se sentó. Aproximadamente media hora después, un niño caminó lentamente hacia este lado. El niño parecía tener unos cuarenta años, cabello corto, piel oscura, figura corpulenta y una espada detrás de la espalda, luciendo majestuoso. Disculpe, ¿es usted el asistente del director Ri, Li Dao? Sí, lo soy. Li Dao se acercó a Xiaoyi, lo miró y le preguntó, disculpe, ¿hay algo en lo que pueda ayudarle? El director Li dijo que Xiaolei de su clase aún no se ha registrado, así que me pidió que viniera y discutiera con usted si podía conseguir un nuevo trabajo para nuestro Xiaolei. Li Dao frunció el ceño y pensó por un momento. Dijo, yo también estaba pensando en eso, pero ¿de qué clase es la Vivi que mencionaste? No tengo ninguna impresión. Mi nombre es Lin Yeo y soy el hermano de Vivi. Acabamos de comenzar la escuela secundaria este año. Dijo Zhao Yi. Li Dao de repente se dio cuenta. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Dijo Zhao tú. Sé de ella, pero nuestro profesor no lo aprobó, dijo Li Dao. Zhao Yi se quedó atónito y dijo. De ninguna manera, director Li, ¿cómo puede ser esto? No lo sabes, las notas de Vivi son muy buenas, pero no hay una clase adecuada en nuestra escuela, por lo que nuestro maestro no aceptó dejarla inscribirse en nuestra escuela. También estamos discutiendo cómo permitirle transferirse, dijo Li Dao. ¿Transferencia? Zhao Yi miró a Li Dao confundido. Sí, transfierase, transfierase a nuestra clase. Li Dao sonrió y asintió. Zhao Yi dijo. Entonces, ¿puedo hablar con ella a solas? Sí, pero debes prometerme que después de que te vayas, guardarás absoluto silencio y no perturbarás el descanso de Vivi. Dijo Li Dao. Sí. Hermano, ¿por qué tienes que llevarme a la escuela? Vivi hizo pucheros y miró a Zhao Yi insatisfecha. Porque, hermano quiere ayudarte. Zhao Yi sonrió y dijo. ¿No quieres ser maestra? ¿No quieres ser profesora conmigo? Por supuesto que quiero, pero no puedes ponerme en la clase y ser tu pequeño seguidor. Vivi hizo un puchero y dijo, mírame, soy tan hermosa e inteligente, si me convierto en tu pequeña seguidora, entonces te aburrirás todos los días, ¿verdad? Jaja, eres realmente un niño. Zhao Yi pellizcó la nariz de Vivi, ¿no te dije que somos gemelas? Esto demuestra que hay algún tipo de inducción entre nosotros, así que incluso si eres mi seguidor, no me desagradará. Tú, que quieres ser tu seguidora, Vivi levantó la cabeza orgullosa y miró a Zhao Yi sin estar convencida. Jaja, Zhao Yi sonrió y frotó la cabeza de Vivi. Pase lo que pase, soy tu hermano. Es normal que un hermano ame a su hermana. Cero, por favor dame flores, eh. Vivi resopló con frialdad. Zhao Yi continuó, debes saber que tu hermano puede comprarte muchas cosas, muchos juguetes, muchos bocadillos y tu hermano también puede ayudarte a ganar mucho dinero. No me importa. De todos modos, no quiero ir a clase contigo. No quiero ser tu seguidor. Cero. ¿Tienes corazón para rechazar la bondad de tu hermano? Entonces no quiero ser tu seguidor. Entonces, Zhao Yi parecía avergonzado. Vivi dijo, entonces yo tampoco iré a la escuela. Vas a la escuela solo. Zhao Yi dijo, entonces. Está bien, iré a la escuela solo. Vivi se quedó atónita. ¿No irás conmigo? He pedido unos días libres. Ahora tengo que ir a clase. Vuelve cuando tengas vacaciones de verano. Vivi frunció el ceño. Pero no quiero separarme de ti. Vivi, sé buena, espérame primero en casa, ¿vale? Vivi frunció los labios y asintió. Está bien. Zhao Yi mostró una sonrisa triunfante, no marido. ¡Hum! Vivi resopló y se dio la vuelta. Zhao Yi observó la espalda de Vivi mientras se iba y luego sonrió alegremente. Esta pequeña es bastante obediente. Ding-ling-ling. En ese momento, sonó el teléfono de Vivi. Vivi sacó su teléfono y vio que era un número desconocido. Después de dudar por un momento, Vivi finalmente respondió la llamada. Hola. ¿Eres Vivi? Soy Zhang Wenbin, 293 del grupo de física de su escuela. ¿Aún me recuerdas? Una voz familiar llegó desde el otro extremo del teléfono. Tío Zhang, por supuesto que te recuerdo. Todavía recuerdo que dijiste que cuando te gradúes me llevarías a KFC. ¿Has olvidado? Preguntó Vivi. La risa cordial de Zhang Wenbin llegó desde el otro extremo del teléfono. Jaja, niña, realmente tienes buena memoria. Claro que eres mi ídolo. Servió Vivi. Jaja, cuando estés libre, vayamos juntos a KFC, sugirió Zhang Wenbin. Este sábado. Vivi dijo. Está bien, enviaré a alguien a recogerte y me esperarás en la puerta de la escuela. Te llevaré a la escuela. Está bien, lo tengo. Vivi dijo con una sonrisa. Entonces colgaré. Adiós, tío Zhang. Adiós. Después de colgar el teléfono, el rostro de Zhao Ji se puso sombrío. No esperaba que Zhang Wenbin hiciera algo tan rápido y dejara que Vivi viniera a salvar la belleza, y este héroe era una mujer. Pensando en esto, Zhao Ji se enojó y golpeó la mesa, y las tazas y platos sobre la mesa se hicieron ángicos. Zhang Wenbin, tarde o temprano te haré pagar. Zhao Ji apretó los dientes y dijo. El viernes por la mañana, Zhao Ji llegó a la escuela y, justo cuando se bajó del auto, vio el auto de Zhang Wenbin estacionado en la puerta de la escuela. Zhang Wenbin se bajó del auto, caminó hacia Zhao Ji, extendió la mano y dijo. Hola, Zhao Ji, ¿aún te acuerdas de mí? Por supuesto que lo recuerdo. Zhao Ji asintió y estrechó la mano de Zhang Wenbin. Mi nombre es Zhang Wenbin, ¿cómo te llamas? Zhang Wenbin se presentó. Mi nombre es Lin Yu, apodo Zhao Ji. Zhao se rió de repente. Ah, eso es todo. Zhang Wenbin dijo, entonces, Zhao Ji, sube el auto. Oh. Zhao Ji respondió, después de subirse al auto de Zhang Wenbin, los dos intercambiaron algunas bromas y luego cada uno tuvo su propia agenda. Zhang Wenbin dijo, Zhao Ji, te pedí que vinieras esta vez porque tengo algo muy importante que decirte. Oh. Dijo Zhao Ji desconcertado. Quiero que participes en un partido de baloncesto, ¿qué te parece? Dijo Zhao Wenbin. ¿Partido de baloncesto? Zhao Ji dijo sorprendido, esto, ¿qué pasa? ¿No quieres? Dijo Zhao Wenbin. Por supuesto que no, es solo que, aún no me he graduado. Después de graduarte, podrás participar en partidos de baloncesto y yo podré cuidarte, dijo Zhang Wenbin. ¿Cuídame? Zhao Ji preguntó desconcertado, tío Zhang, cuatro, seis, ¿por qué quieres cuidarme? Jaja, porque eres muy hermosa. Zhang Wenbin sonrió. Zhao Ji dijo, no necesito que me cuiden. ¿Quieres ser jugador de baloncesto? Sí, pero no va contra las reglas, dijo Zhao Ji. Mis padres y yo hemos informado a la escuela. No es ilegal. Es que la forma de jugar ha cambiado un poco. No hay peligro. Dijo Zhang Wenbin. Zhao Ji dijo, pero, tío Zhang, ya sabes, nunca he sido bueno en los deportes desde que era niño. Este tipo de deportes es demasiado difícil para mí. ¿Cómo sabes si puedes hacerlo si no lo intentas? Dijo Zhang Wenbin. Zhao Ji dijo, tío Zhang, no tienes que convencerme. Realmente no soy el indicado. Zhao Ji, eres jugador de baloncesto. Si no eres apto, no eres apto. No hay razón. Vivi frunció el ceño. Tío Zhang, realmente no puedo aceptar una presión tan grande. Zhang Wenbin miró a Vivi y luego dijo, Vivi, ¿qué tal si descansas un rato y luego vas a participar en el partido de baloncesto? Zhao Ji negó con la cabeza y dijo, no, debo aceptar el entrenamiento. Zhang Wenbin suspiró y dijo, tu actitud deportiva realmente no es buena. Vivi bajó la cabeza, no habló, simplemente se quedó sentada en silencio, aparentemente pensando en algo. Al ver esto, Zhang Wenbin estaba secretamente feliz y dijo, Vivi, este es un atajo. ¿Atajo? Sí. Zhang Wenbin dijo. Vivi, todos sabemos que los deportes no son algo que todos los niños puedan hacer, así que puedes optar por seguir estudiando, pero, pero una vez que participas en la competición, no puedes seguir estudiando. Tío Zhang, ¿qué quieres decir? Sí, espero que puedas participar en esta competencia, pero me temo que no puedes soportar tanta presión, así que espero que puedas prometerme que después de participar en la competencia, no volverás a participar. Zhang Wenbin dijo. Y. Zhao Ji frunció el ceño. No soy el tipo de joven delicada a la que no le gusta depender de los demás. Entonces no participes. Zhang Wenbin dijo con frialdad. Entonces ya no te preocupes por mí. Zhao Ji dijo con frialdad. Bueno, piénsalo tú mismo, de todos modos, todavía te queda medio año para graduarte. Después de que Zhang Wenbin terminó de hablar, se subió al auto, encendió el motor y se fue. Zhao Ji estaba parado al costado de la carretera, mirando el auto que se alejaba, con un fuerte odio en su corazón. Apretó los puños y golpeó con fuerza el tronco del árbol. Originalmente pensó que mientras entrenara duro, pronto superaría a Zhang Wenbin, incluso a su padre, y haría que la empresa de Zhang fuera más grande y más fuerte, y podría competir con la familia de Zhao. Sin embargo, no esperaba que Zhang Wenbin le diera tal idea. Esto hizo enojar mucho a Zhao Ji. Lin Yu, no olvides que eres el enemigo de nuestra familia, el peor enemigo de nuestra familia, debo aplastarte hasta convertirte en cenizas. Zhao Ji gritó en su corazón. La figura de Zhao Xinyu apareció en su mente. Estaba pensando que si Zhao Xinyu supiera sobre su plan y el de Zhao Tianyang, Zhao Xinyu estaría muy triste y muy decepcionado. ¿Volvería a huir? Al pensar en esta pregunta, Zhao Ji estaba un poco nervioso. No, no debo dejar que Zhao Xinyu sepa el secreto entre nosotros. Nunca permitiré que se filtre este secreto. Dijo Zhao Ji con firmeza. Vivi se sentó en el auto, pensando que se encontraría con Lin Yu más tarde, y su corazón estaba inquieto y perdido. Sin embargo, Zhang Wenbin ya había prometido que no dejaría que Lin Yu conociera estos secretos, por lo que ella podía estar tranquila. Oh, ¿qué me pasa? En realidad, espero con ansias que venga de verme, pero, al pensar en esto, el corazón de Vivi volvió a agitarse. Olvídalo, lo tomaré como si fuera a ver un partido. De todos modos, no tengo nada más que hacer, solo participar en un partido de baloncesto. Bien. Hagámoslo. Después de pensarlo detenidamente, Vivi se sintió mucho mejor y luego comenzó a prepararse para el partido de baloncesto. Primero contactó a su profesor de secundaria y le pidió que le ayudara a inscribirse. Luego, empacó sus cosas en casa y se preparó para participar en el juego. Tío Zhang, gracias. Vivi caminó frente a Zhang Wenbin y dijo. Me ayudaste a registrarme para poder participar en el juego. De nada, dijo Zhang Wenbin con una sonrisa. Tío Zhang, gracias, nos has estado cuidando todos estos días y no sé cómo agradecerte por estas amabilidades. Dijo Vivi. Vivi, no digas eso, es solo un pequeño favor. Tío Zhang, realmente aprecio que hayas dicho eso, pero quiero decirte que si tengo la oportunidad, definitivamente te lo pagaré. Dijo Vivi. Jaja, hablemos de esto más tarde. Bueno, sé que debes tener cosas importantes que hacer ahora, de lo contrario no vendrías a despedirme especialmente. Bien, tengo algo urgente que hacer ahora, así que me iré primero. Dijo Zhang Wenbin. Está bien, tío Zhang, cuídate. Zhang Wenbin se fue y Vivi siguió mirándolo irse. Su rostro mostraba una expresión compleja y sus ojos estaban llenos de renuencia, enredo y dolor. Después de mucho tiempo, se dio la vuelta y entró a la villa. Maestro, Vivi aceptó participar en el partido de baloncesto. No sé si estás listo, dijo el padre de Zhao Yi. Por supuesto que ya lo he arreglado. Aunque esta pequeña no es competitiva, no perderá gracias a nuestros buenos genes. Zhang Wenbin sonrió levemente. La madre de Vivi escuchó la conversación entre padre e hijo y sus ojos se llenaron de sorpresa. No entendía qué tipo de cosas arregló su marido para que su hija le permitiera participar en el partido de baloncesto. Pensó en la actitud de Zhang Wenbin hacia Zhao Yi en ese momento y no pudo evitar sentirse un poco confundida, pero no se atrevió a preguntar. ¿Vas a participar en el partido de baloncesto? Lin Yu miró a Lin Shiaolin y le preguntó. Lin Shiaolin asintió levemente. Sí, papá, ¿vas? Por supuesto, vayamos a jugar y te llevaré a comprar ropa más tarde. Dijo Lin Yu. Ah. Lin Shiaolin gritó. Papá, ¿me llevarás a comprar ropa? Pero aquí no hay ningún centro comercial. Te llevaré a un lugar donde definitivamente los venderán. Dijo Lin Yu. Bueno. Lin Shiaolin asintió con entusiasmo. Papá, ¿cuánto dinero tenemos para gastar en ropa? Preguntó Lin Shiaolin. Papá te dará el que más te guste. ¿En serio? Entonces papá, eres muy amable, a mi papá es a quien más quiero. ¿Cómo vas a recompensar a papá? Lin Yu dijo con una sonrisa maliciosa. Papá, ¿eres tan molesto? No, Zhao. Lin Shiaolin pisoteó en stomping tantrum, dijo Charm. Jaja, está bien, ve a cambiarte de ropa rápido, Ji. Sí. Lin Yu llevó a Lin Shiaolin a una tienda. Zhao Ji tomó a Pikachu y caminó por la calle, contemplando el paisaje circundante. De repente, Zhao Ji se detuvo. Pequeña Loli, mira, ¿quién es esa persona? Zhao Ji señaló a Stepanie, que estaba vendiendo algodón de azúcar al costado de la carretera. Pikachu también levantó la vista. ¡Guau! Esta tía es tan hermosa, incluso más hermosa que mamá. Dijo Pikachu. Zhao Ji sonrió y dijo. Por supuesto, mi mamá es la mamá más hermosa del mundo. Hermano Zhao Ji, ¿eres tan parcial, por qué no me elogías? Lin Shiaolin se quejó. Por supuesto que eres más hermosa que mamá. Zhao Ji sonrió. Un, entonces te pregunto, ¿quién es la más hermosa entre mamá y yo? Preguntó Lin Shiaolin. Eres hermoso. Dijo Zhao Ji sin dudarlo. En realidad, los ojos de Lin Shiaolin se iluminaron y luego dijo. Sigo pensando que mamá es más hermosa. Está bien, Shiaolin, no te preocupes tanto por el niño, vámonos, te invitaré a comer dulces, Zhao Ji llevó a Lin Shiaolin al borde de la carretera. Está bien. Nunca he comido dulces antes. Lin Shiaolin dijo emocionada. 430. Pronto, Zhao Ji tomó la mano de Lin Shiaolin y fue a la tienda de dulces. Amiguito, ¿cuánto quieres comprar? Preguntó el jefe. Tosh Yuan es, quiero comprar dos bolsas de dulces. Dijo Zhao Ji. Bueno. La propietaria tomó hábilmente dos bolsas de dulces, las puso sobre la mesa y se las entregó a Zhao Ji. Lin Shiaolin también tomó una bolsa y la puso sobre la mesa. Al ver la bolsa de dulces sobre la mesa, se alegró. Los vítores de la pequeña Lolita llamaron la atención de la gente a su alrededor. Oye, esta señora, Agu, es tan hermosa, ¿este es su novio? Dijo un joven a su lado. Sí. La propietaria asintió. Guau. También combinados que es simplemente una combinación natural. Tu novio es tan guapo y tan rico. Te envidió de verdad. Otra persona exclamó. Lin Shiaolin estaba muy feliz de ser elogiada, pero aún así reprimió su alegría interior y dijo, gracias por el cumplido. Miró a Lin Yeu y descubrió que Lin Yeu no reaccionó. Ella no pudo evitar hacer pucheros y murmurar. Un. Te estoy ignorando. ¿No tomaste mis palabras en serio, eh? Lin Yeu vio que Lin Shiaolin parecía enojada, por lo que rápidamente la consoló. Shiaolin, no te enojes, me equivoqué, en el futuro, no importa cuándo, no te haré enojar, ¿de acuerdo? Al escuchar esto, Lin Shiaolin se sintió mucho más cómodo. Un, no me molestaré contigo. Pronto, la propietaria empacó una bolsa grande de dulces y se la entregó a Zhao Yi. Aquí, amiguito, aquí tienes un total de 300 yuanes. Está bien, gracias hermana mayor. Zhao Yi agradeció. Jaja, el amiguito es muy educado y definitivamente hará algo en el futuro. Dijo la propietaria. Hermana mayor, nos vemos la próxima vez. Dijo Lin Shiaolin dulcemente. Vale, nos vemos la próxima vez. La propietaria sonrió. Lin Jiu llevó a Lin Shiaolin a un edificio de apartamentos cercano, y el pequeño tablero miró a su alrededor con curiosidad. Oye, ¿qué tipo de casa es esta? ¿Por qué es tan hermoso? Preguntó Lin Shiaolin. Es un apartamento de lujo, explicó Lin Jiu. Vaya, es realmente asombroso. Las personas que pueden permitirse el lujo de vivir en apartamentos de lujo deben ser muy ricas. Bueno, las cosas que hay aquí son todos mis regalos para ti. ¿Te gustan? Lin Jiu sonrió. Lin Shiaolin asintió repetidamente. Me gustan. Está bien, vamos, date una ducha y cámbiate de ropa, te llevo a divertirte esta noche. Lin Shiaolin asintió rápidamente. Los dos entraron al ascensor, presionaron el piso, Lin Jiu presionó el decimoquinto piso y las escaleras circundantes se elevaron lentamente. Lin Shiaolin miró fijamente la puerta del ascensor, inmóvil, obviamente esperando lo que Lin Jiu llamó una buena diversión. La puerta del ascensor se abrió rápidamente y los dos llegaron al piso quince. Vamos a darnos una ducha. La bonita cara de Lin Shiaolin se sonrojó instantáneamente y dijo. ¿Deberíamos darnos una ducha juntos? ¿Qué opinas? Lin Jiu se rió. Lin Shiaolin rápidamente negó con la cabeza y dijo. No, iré sola. Después de eso, Lin Shiaolin se escapó. Lin Jiu sacudió la cabeza impotente y la siguió. Zhao Ji llevó a Charmander al bosque, donde había muchos animales pequeños deambulando. El pequeño estaba muy emocionado. Corrió hasta allí para tocarle la cola y luego volvió corriendo. Este animalito se ve muy lindo. Es un zorro blanco, con un cuerpo blanco como la nieve, un par de ojos azules y un hermoso cabello dorado. Se ve muy lindo. También tiene patrones de color lavanda en su cuerpo. Se ve muy bien, muy hermoso. Zhao Ji le dio su pata de pollo asada favorita, y el animal lamió los dedos de Zhao Ji y saltó. Zhao Ji no lo siguió, sino que se sentó en el árbol esperando que regresara, pero pronto descubrió que algo andaba mal. Porque después de saltar hace un momento, no corrió muy lejos sino que regresó al lugar original y todavía estaba tirado en el suelo, como si estuviera herido. ¿Qué pasó? Zhao Ji rápidamente saltó del árbol y corrió hacia el zorro. Se puso en cuclillas y llamó suavemente. Oye, Charmander, ¿cómo estás? Pero Charmander yacía allí y no respondió en absoluto, como si estuviera dormido. Zhao Ji frunció el ceño, extendió la mano y la empujó suavemente. Charmander, ¿puedes oírme? Charmander todavía no respondió en absoluto. Zhao Ji se puso de pie y miró a su alrededor, y descubrió que el entorno circundante se había convertido en una montaña imponente, y Charmander yacía debajo de un gran árbol, cubierto de sangre, y muchas plumas estaban esparcidas por su cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Charmander está herido? ¡Oh! De repente, Zhao Ji gritó y recordó la escena anterior. Anoche se emborrachó en un bar y cuando despertó se convirtió en lo que es ahora. Y ahora Charmander yace frente a él. ¿Entonces dónde está Charmander? Caminó rápidamente y sintió el aliento de Charmander con su mano. Afortunadamente, Charmander todavía estaba vivo. Cero, por favor dame flores, Zhao Ji exhaló un suspiro de alivio, recogió rápidamente a Charmander y luego caminó hasta una tienda de hierbas medicinales cercana, compró algunas hierbas, vendó a Charmander y luego se llevó a Charmander de regreso. Después de regresar a la habitación, Charmander se despertó lentamente. Abrió los ojos y vio los muebles que le eran familiares, y luego encontró al niño sentado a su lado. Lo miró sorprendido. Charmander. Cuando Charmander vio a Zhao Ji, inmediatamente lloró y se arrojó en sus brazos. Wowa, Zhao Ji tocó la cabeza de Charmander y le preguntó. Charmander, ¿estás bien? ¿Estás herido? Charmander sacudió la cabeza y se olió la nariz. Wowa, hermano Zhao Ji, por favor no ahuyentes a Charmander, está bien. Wowa, Zhao Ji sonrió, tocó la cabeza de Charmander y dijo. Por supuesto que no ahuyentaré a Charmander, siempre estaré con Charmander. Charmander miró a Zhao Ji y dijo expectante. ¿En serio? Por supuesto, Charmander es tan lindo, ¿cómo puedo soportar alejarte? Charmander sonrió, mostrando sus dientes blancos. Luego se arrojó en los brazos de Zhao Ji y lo frotó como un amuleto, entonces siempre debes recordar lo que dije hoy, no debes olvidarlo. Está bien, nunca lo olvidaré. Zhao Ji abrazó a Charmander, su corazón estaba lleno de alegría, no había sentido tanta calidez durante mucho tiempo, extrañaba a su familia, extrañaba a su madre y también quería regresar con su padre. Hermano Zhao Ji, volvamos, tengo hambre. Charmander Minnesix Zero se frotó el estómago y miró a Zhao Ji un poco agraviado y dijo. Zhao Ji sonrió y puso a Charmander en la cama. Está bien, te llevaré a comer cuando te sientas mejor. Charmander asintió, sí. Zhao Ji cubrió a Charmander con una colcha y se fue. Tan pronto como caminó hacia la puerta, la voz de Charmander llegó desde atrás. Hermano Zhao Ji, Charmander quiere comer helado. Zhao Ji hizo una pausa, se dio la vuelta, miró a Charmander y dijo. ¿No estás lleno? Comer demasiado helado no es bueno, debes descansar más de diez minutos y te prepararé algo más de comer. Charmander hizo un puchero y dijo. Está bien, entonces. Sí. Zhao Ji salió de la habitación y fue a la cocina a cocinar. A Charmander le llevaron un plato de gachas de camote caliente y carne. Cuando Charmander vio la comida en el cuenco, sus ojos se iluminaron de inmediato. La lamió con la lengua, tragó, tragó y tragó varias veces. Su cabecita seguía clavándola. Olía tan bien, la comida del hermano Zhao Ji debe ser mejor que la de la tienda. Zhao Ji miró a Charmander y no pudo evitar sonreír. Charmander, come despacio. Sabía que Charmander se estaba muriendo de hambre, pero preparó tanta papilla y no fue tan fácil para Charmander comérsela toda, por lo que Zhao Ji la alimentó con una cuchara. Charmander se lo comió con deleite. Hermano Zhao Ji, está delicioso. Come más si te gusta. Charmander asintió, bajó la cabeza y continuó comiendo. Hacía mucho tiempo que no comía la comida de Zhao Ji. Cada vez que comía, extrañaba a Zhao Ji. Charmander terminó toda la papilla, eructó, se dio unas palmaditas en el abultado vientre y entrecerró los ojos para consolarse. Hermano Zhao Ji, estoy tan lleno. Jeje, ¿qué tal están las gachas que he hecho? ¿Están deliciosas? Charmander asintió, delicioso. Zhao Ji sonrió y dijo, entonces bebe un poco más de agua, gracias. Charmander bebió el agua obedientemente y su estómago finalmente no tenía tanta hambre. Zhao Ji se sentó junto a Charmander y, al ver que el cuerpo de Charmander casi se había recuperado, dijo lentamente, Charmander ¿qué te pasa? ¿Por qué te convertiste en un pequeño zorro? Charmander negó con la cabeza, hermano Zhao Ji, Charmander no lo sabe. ¿De verdad no lo sabes? Zhao Ji miró a Charmander confundido y luego volvió a tocarle la cabeza, pero antes dijiste claramente que te perdiste en el bosque y te mordió una pitón gigante. Charmander todavía estaba un poco asustado cuando pensó en esto. Encogió el cuello y dijo, sí, Charmander no sabía por qué, incluso en el estómago de esa gran serpiente de 4,2 pulgadas, todavía quería tragarme. Zhao Ji frunció el ceño, ¿pero ya has vuelto, no? ¿No? Sí. Charmander parpadeó con sus ojos oscuros y dijo, ya he vuelto, ¿no? ¿Dónde está la gran serpiente? ¿Está muerto? Zhao Ji guardó silencio por un momento, sacudió la cabeza, la serpiente debería estar muerta ahora. Eso es genial. Charmander exhaló y quedó a salvo. Zhao Ji sonrió y dijo, Charmander es realmente asombroso. Jeje. Por cierto, vayamos a buscar al maestro y veamos si está a salvo ahora. Zhao Ji recordó de repente que le prometió al maestro que lo ayudaría a encontrarlo. Está bien, hermano Zhao Ji, vayamos juntos. Zhao Ji asintió y luego se fue de casa con Charmander. Cuando llegaron a la escuela, encontraron que toda la escuela estaba envuelta en una capa de oscuridad. 06 Charmander miró con curiosidad el entorno y preguntó, hermano Zhao Ji, ¿qué es este lugar? ¿Por qué está tan oscuro? Uh, debería ser el sótano de la escuela. Este es un lugar prohibido en la escuela. No debes entrar sin permiso. Zhao Ji explicó. Oh, eso es todo. Zhao Ji miró la entrada de la escuela y dijo, Charmander, entonces te llevaré aquí, adiós. Adiós, hermano Zhao Ji, adiós. Zhao Ji miró a Charmander, saludó con la mano y luego se dio la vuelta y entró a la escuela. Tan pronto como entró a la escuela, encontró una extraña neblina negra que lo envolvía. La neblina negra le hacía imposible distinguir el paisaje circundante, pero podía escuchar claramente los movimientos circundantes. Silbido Zhao Ji vio muchos insectos venenosos arrastrándose y se puso alerta de inmediato. Golpeó suavemente con los dedos de los pies y voló hacia el cielo, luego miró la situación a su alrededor. El paisaje que lo rodeaba era completamente oscuro y no podía ver nada en absoluto. Ni siquiera sabía dónde estaba Charmander. Zhao Ji frunció el ceño. No es de extrañar que la escuela estuviera envuelta en tal neblina. Resultó que había muchos insectos venenosos debajo de la escuela. Atacaban a la gente y eran muy feroces. Esto fue lo que Charmander le dijo después. En ese momento no lo creyó, pero ahora sí lo cree. Zhao Ji vio muchos insectos venenosos rodeándolo, y había muchísimos. Quería evitarlos, pero su velocidad era demasiado lenta. Fue rodeado de insectos venenosos en un instante y se convirtió en un erizo. Zhao Ji se dio cuenta inmediatamente de la situación. Estos insectos venenosos no sólo lo atacaron, sino que también devoraron el poder espiritual de su cuerpo, lo que lo enfureció mucho. Su cuerpo inmediatamente emitió una luz blanca deslumbrante, y luego todos los insectos fueron repelidos. Después de que los insectos venenosos se retiraron, desapareció inmediatamente en la niebla. En ese momento, un niño se paró en una rama y vio a Zhao Ji desaparecer. Él se sorprendió y dijo, ¿eh? ¿qué clase de monstruo es este? De hecho, ahuyentó a todos mis insectos venenosos. Había cuatro o cinco pequeños insectos venenosos alrededor del niño. Todos miraron la dirección en la que se fue Zhao Ji con los ojos llenos de ira. Entonces un pequeño insecto venenoso llamó varias veces y se fue rápidamente. El niño observó cómo se iban los pequeños insectos venenosos, frunció el ceño y maldijo en su corazón. ¿Es realmente desafortunado, por qué tengo tanta mala suerte hoy? Tan pronto como terminó de hablar, varios otros pequeños insectos venenosos emitieron un sonido chirriante, como si advirtieran al niño que no volviera a hablar de ese asunto. Si volviera a hablar de ello, lo ignorarían. El niño resopló y se dio la vuelta. Cuando Zhao Ji regresó a casa, su padre y su abuela estaban inquietos. Al ver que Zhao Ji regresaba, su padre se apresuró a saludarlo. Zhao Ji, finalmente has regresado. Zhao Ji sonrió y dijo, papá, me acabo de encontrar con una serpiente grande, casi me come, afortunadamente conocí a Charmander, quien me saldó. Charmander. Los ojos de papá se abrieron de sorpresa. ¿Realmente lo rescataste? Sí. Zhao Ji asintió pesadamente. Oh, Zhao Ji, eres tan increíble. Mamá aplaudió felizmente. Zhao Ji miró a papá y a mamá y preguntó con una sonrisa. Por cierto, papá y mamá, ¿cómo está la maestra? ¿Él está bien? Papá sacudió la cabeza y suspiró. Por desgracia, ahora está en el hospital. Escuché que está gravemente herido y aún no se ha despertado. ¿Qué? La lesión es tan grave que iré a ver al maestro. Después de que Zhao Ji terminó de hablar, inmediatamente corrió hacia la puerta. Papá gritó. Espera, Zhao Ji. Zhao Ji se detuvo. ¿Qué pasa, papá? Primero cámbiate de ropa y luego ve a ver a la maestra, recordó papá. Zhao Ji lo pensó y luego dijo. Oh, está bien. Rápidamente se puso ropa deportiva, se limpió y salió corriendo. Charmander todavía estaba acostado junto a la puerta. Cuando vio salir a Zhao Ji, inmediatamente salió volando, siguió a Zhao Ji y le dijo. Hermano Zhao Ji, puedo llevarte a ver al maestro. Zhao Ji escuchó lo que dijo e inmediatamente lo abrazó felizmente. ¿En serio? Genial. Solo iba a buscarlo para pedirle una aclaración. Los dos y el perro corrieron todo el camino y finalmente llegaron a la enfermería. Como era de esperar, el maestro estaba en la enfermería. Cuando Charmander vio al maestro, salió volando del hombro de Zhao Ji. Zhao Ji vio a Charmander volar hacia el maestro, inmediatamente extendió la mano y agarró a Charmander, y luego le gritó. Oye. Charmander, ¿qué estás haciendo? Charmander dijo con una mirada agraviada. Quiero ver al maestro. No se te permite causar problemas. El maestro aún no se encuentra bien. Hermano Zhao Ji, no lo sabe, la lesión del maestro es realmente grave. Si pasa un segundo después, el maestro morirá. Déjame ir rápido, quiero encontrar al maestro para pedirle una aclaración. Dijo Charmander con ansiedad. No. Hermano Zhao Ji. Solo déjame ir. Si nos demoramos un minuto más, el maestro morirá. La voz de Charmander era muy ansiosa. Cuando Zhao Ji escuchó la noticia, se quedó atónito por un momento, luego soltó a Charmander y dijo. Vete, te estaré esperando afuera. Sí. Charmander asintió felizmente y luego corrió hacia la habitación del maestro. Al ver a Charmander desaparecer, el rostro de Zhao Ji se volvió un poco solemne. Aunque nunca había visto la aparición del cien pies venenoso, sabía que el cien pies era definitivamente un monstruo poderoso. Si adivinó correctamente, este cien pies debe ser un monstruo que puede controlar pequeños animales. Cuanto más pensaba Zhao Ji en ello, más grave se sentía la situación y apretaba los puños. Charmander. Ve rápido y vuelve rápido. De lo contrario, el maestro realmente morirá. Lo sé. Llegó la voz de Charmander. Te esperaré. Charmander corrió hasta la sala de la maestra y se detuvo porque, obteniendo dinero, la sala estaba llena de enfermeras en ese momento. Al ver a Charmander entrar, una de las enfermeras se acercó inmediatamente a él y le dijo. Niño, ¿a quién estás buscando? Estoy buscando profesor. ¿Buscas al profesor? La enfermera frunció el ceño. Charmander miró a la enfermera y dijo. Sí, estoy buscando al maestro. La enfermera miró a Charmander y dijo. Disculpe, ¿quién es usted para el maestro? Soy su nieto. ¿Nieto? Cuando la pequeña enfermera escuchó a Charmander decir que era el nieto de la maestra, inmediatamente mostró una expresión horrorizada y luego le dijo a Charmander. Amigo, no le mientas a tu hermana. El maestro ha sido sentenciado. Si me mientes, nunca te dejaré escapar fácilmente. Cuando Charmander escuchó esto, su rostro cambió y luego preguntó. Hermana, usted dijo que la maestra fue sentenciada, ¿qué está pasando? Cuando la pequeña enfermera escuchó a Charmander preguntar esto, sonrió fríamente y le dijo a Charmander. Pequeño mocoso, ¿eres estúpido? El maestro es un fantasma de Lex Life, y los fantasmas de Lex Life han matado a tanta gente. ¿Cómo podría Shifu no violar la ley? Pero, Charmander quería refutar. ¿Pero, qué? La niñera interrumpió a Charmander y le dijo. Por muy malo que sea el maestro, no puedes bromear con él. Charmander se quedó en silencio por un rato, sus ojos estaban rojos, miró a la pequeña enfermera y dijo. Pero el maestro obviamente es una buena persona, no mató a la gente y no chupó la sangre de la gente. Pequeño mocoso, no mientas, si sigues diciendo tonterías como esta, llamaré a la policía inmediatamente. Hermana, de nada sirve que me llames hermana, de todos modos, ya lo he dicho, puedes creerlo o no. La niñera miró a Charmander con enojo, luego se dio la vuelta y se fue. Charmander estaba allí, sus ojos estaban rojos, las lágrimas rodaban por sus ojos, pero nunca las dejó caer. La salud de los profesores realmente está empeorando cada vez más, no se ha recuperado en tanto tiempo. Hermano Zaoyi, ¿qué debo hacer? Charmander. El maestro morirá, ¿verdad? ¡Guau! Zaoyi escuchó la voz llorosa de Charmander, inmediatamente se agachó, tocó la cabeza de Charmander y lo consoló. Charmander, no te preocupes, el maestro definitivamente estará bien. ¿En realidad? Sí, en serio. Charmander sollozó y dejó de hablar. En ese momento, una enfermera abrió la puerta y entró. Vio a Charmander y Zaoyi en cuclillas en la puerta. Jiku preguntó desconcertado. ¿Por qué están en cuclillas aquí? Charmander y Zaoyi vieron a la enfermera y no pudieron evitar ponerse de pie. Zaoyi preguntó de inmediato. Hola, estoy aquí para ver al maestro. La enfermera miró a Zaoyi de arriba abajo cuando escuchó lo que dijo Zaoyi, luego sonrió y dijo. El maestro necesita descansar ahora, no tienes que entrar. Oh, ya veo, gracias, ah, dijo Zaoyi agradecido. La enfermera sonrió y dijo de nada. Después de eso, cerró la puerta de la sala. Eh, estaba muerta de miedo. Charmander exhaló un suspiro de alivio, se dio unas palmaditas en el pecho y le dijo a Zaoyi. Hermano Zaoyi, ¿qué crees que deberíamos hacer? Zaoyi también suspiró y luego dijo impotente. Charmander, ¿no has estado ayudando todo el tiempo? ¿no tienes forma de contactar al maestro? Charmander sacudió la cabeza y le dijo a Zaoyi, hermano Zaoyi, nadie en el mundo conoce al maestro mejor que yo. Zaoyi asintió. Charmander, ¿dónde crees que está el maestro ahora? Debería estar en casa. Dijo Charmander. Zaoyi lo pensó y dijo, vayamos a casa y busquémoslo rápidamente. Sí. Charmander y Zaoyi salieron juntos del hospital y regresaron a casa. Después de regresar a casa, los dos corrieron directamente al ascensor del vestíbulo. Mientras subían corriendo las escaleras, dijeron, Charmander, ¿dónde crees que está la habitación del profesor? Charmander negó con la cabeza. Mientras hablaban, el ascensor ya había llegado al piso superior. Tan pronto como ambos salieron del ascensor, vieron a varios policías en la puerta. Al ver a Charmander y Zaoyi salir del ascensor, bloquearon el camino de Charmander y Zaoyi. Al verlos, Zaoyi se asustó un poco. Preguntó nervioso, ¿tú y qué estás haciendo? La policía duró por un momento y dijo, sospechamos que usted está relacionado con el caso de asesinato, así que por favor venga con nosotros para una investigación. Al escuchar las palabras de la policía, Zaoyi estaba completamente confundido y tartamudeó. No, nosotros no, llévatelo. Varios policías inmediatamente agarraron a Charmander y Zaoyi y los arrastraron al costado del auto. Al ver que atrapaban a Charmander, Zaoyi entró en pánico de inmediato. Inmediatamente se liberó de las manos de los dos policías, luego corrió a abrazar a Charmander y le suplicó. No te lleves a mi hermano. Iré contigo, deja ir a mi hermano. No puedes llevarte a Zaoyi. Gritó Charmander. Sin embargo, la policía aún insistió en su decisión y luego metió por la fuerza a Charmander y Zaoyi en un auto negro. Hermano Zaoyi, tienes que protegerte, dijo Charmander mientras yacía sobre el hombro de Zaoyi. Zaoyi extendió sus brazos para abrazar a Charmander, luego besó sus orejas y dijo. Te lo prometo, eres bueno, no. Bueno. Charmander asintió, luego se recostó sobre el hombro de Zaoyi, cerró los ojos y no se atrevió a mirar a Zaoyi nuevamente, por miedo a ver a Zaoyi herido. Zaoyi miró el paisaje que pasaba por la ventana, respiró profundamente y luego le dijo al conductor que iba adelante. Maestro, por favor, llévenos de regreso a la escuela. Hey. El conductor suspiró y arrancó el coche. Pronto, Zaoyi llegó a su casa. Esta villa había estado deshabitada durante mucho tiempo. Zaoyi nunca supo por qué sus padres se habían ido de repente de allí. ¿Se debió a un accidente familiar? Sin embargo, Zaoyi ahora no tenía tiempo para preocuparse demasiado, solo quería entregar a Charmander a sus padres de manera segura. Después de regresar a casa, Zaoyi descubrió que sus padres no estaban allí y que la casa estaba vacía, como si nadie viviera allí. Sus padres se mudaron por problemas en la empresa. Justo cuando Zaoyi estaba desconcertado, alguien llamó a la puerta. Zaoyi abrió rápidamente la puerta, pero vio que la persona parada en la puerta era su madre, Zanz Julián. Mamá, ¿por qué eres tú? Preguntó Zaoyi con sorpresa. Zanz Julián sonrió y dijo. Por supuesto que estoy aquí para recoger a mi hijo. Luego llevó a Zaoyi a la sala de estar y se sentó en el sofá. Zaoyi también caminó hacia el sofá, se sentó y preguntó emocionado. Mamá, ¿qué han estado haciendo tú y papá estos años? ¿Por qué no has vuelto a casa? Y ni siquiera puedo comunicarme contigo por teléfono. Cero, por favor dame flores, al mencionar al padre de Zaoyi, Zaoguomin, Zanz Julián dijo con tristeza. Guomin murió en un accidente automovilístico. Al escuchar lo que dijo su madre, Zaoyi quedó atónito y su mente estuvo en blanco por un tiempo. Después de un largo tiempo, finalmente recobró el sentido. Preguntó incrédulo. Muerto, muerto. Cero. Zanz Julián asintió, su rostro mostraba una sensación de vicisitudes. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo morir? Murmuró Zaoyi para sí mismo. ¿Quién le pidió a tu padre que fuera honesto y cumpliera con su deber? Es una retribución por haber hecho algo malo. Resopló Zanz Julián con frialdad. Aunque las palabras de Zanz Julián hicieron que Zaoyi se sintiera muy incómodo, el corazón de Zaoyi estaba muy complicado en ese momento y no sabía cómo reaccionar. Después de mucho tiempo, Zaoyi dijo. Mamá, ya que papá está muerto, ¿por qué tú y papá no se van a casa? Y ni siquiera puedes comunicarte por teléfono. Porque después de que tu padre murió, hablé con él y sentí que tú eras la persona por la que más me sentía culpable en esta vida. Si no hubiera obligado a tu padre a casarse con tu hermana, o si tu padre no hubiera criado a una amante fuera, tal vez no hubieran muerto. ¿Cómo pudieron tú y tu hermana vivir una vida tan dura? Entonces, tu padre y yo dijimos que un día, cuando nuestras condiciones familiares sean un poco mejores, debemos llevar a tu hermana a nuestro lado para criarla, después de todo, esta niña es demasiado lamentable. Después de que Zanz Julián terminó de hablar, suspiró. Mamá, lo sé. No importa lo que haya hecho mi padre, él sigue siendo mi padre. Yo también estoy muy triste por su muerte, pero por favor perdóname, después de todo, todavía soy un niño. 947. Zao Ji dijo lentamente después de un rato de silencio. Al ver a Zao Ji tan sensato, Zanz Julián mostró una sonrisa aliviada, tocó la cabeza de Zao Ji y dijo suavemente. Mamá entiende, mamá te entiende. Pase lo que pase, siempre serás el hijo favorito de mamá. Te he llamado aquí hoy, no sólo para decirte que tu padre falleció, sino más importante aún, quiero encontrarte un trabajo, un trabajo que te alcance para comer y vestirte. No lo quiero, tú has sido lo suficientemente buena conmigo. Zao Ji se negó. Zanz Julián negó con la cabeza y continuó persuadiendo. Es inútil que estudies ahora. Definitivamente no podrás permanecer en la escuela después de graduarte, por lo que sólo podrás encontrar un trabajo para ganar dinero. Pero no lo necesito ahora, lo necesita. Zanz Julián dijo seriamente. Eres un niño. Debes ser un hombre íntegro en el futuro. Debes ser independiente. Si dependes del apoyo de tus padres, ¿cómo podrás crecer? Zao Ji se quedó sin palabras. También entendió que Zanz Julián tenía razón. Si Zao Ji dependiera del apoyo familiar, no podría convertirse en un hombre de verdad. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Zao Ji dijo. Mamá, por favor ayúdame a encontrar un trabajo a tiempo parcial. Está bien, me pondré en contacto con él de inmediato. Dijo Zanz Julián con una sonrisa y luego sacó su teléfono móvil para hacer una llamada. Hola, hermana Liu, quiero contratar a Zao Ji para trabajar como guardia de seguridad en su empresa, con un salario mensual de 8000 yuanes. Zanz Julián presentó brevemente la información de Zao Ji a la persona del otro lado del teléfono. Después de colgar el teléfono, Zao Ji miró a Zanz Julián confundido y preguntó. Mamá, ¿cómo sabes que quiero ser guardia de seguridad? Recuerdo que no te dije que quiero ser guardia de seguridad. Zanz Julián se rió entre dientes y dijo. Niña tonta, lo has olvidado. Cuando entré hace un momento, vi a algunos árboles jóvenes plantados junto a la pared del patio y supuse que estabas plantando flores y plantas aquí. Luego te oí decir que querías encontrar un trabajo que se adaptara a ti. Entonces llegué a la conclusión de que estabas buscando un trabajo a tiempo parcial. Cero. Zao Ji de repente se dio cuenta y dijo. Mamá, gracias. Niño tonto. Zanz Julián le dio unas palmaritas en la frente a Zao Ji y dijo con amor. Luego Zao Ji siguió a su madre Zanz Julián a un restaurante llamado Walidiefod en la ciudad. Como el restaurante es relativamente nuevo, hay mucha gente comiendo aquí y básicamente todas las mesas están llenas. Zanz Julián llevó a Zao Ji al mostrador y le preguntó. Jefa, ¿hay asientos? Oh, ¿no es esta la tía Zan? ¿Por qué estás dispuesta a venir a mi tienda hoy? Dijo una mujer con un Cheong San rojo. Zanz Julián se rió y dijo. Las viejas reglas, siguen siendo las mismas, un plato de pescado hervido, una olla de 4,3 de cordero guisado, dos libras de costillas, un plato de lubina al vapor. Está bien, ve a sentarte un rato. La jefa se dio la vuelta y le dijo a una niña. Xiao Wen, entreten a este caballero y a esta dama. Zanz Julián llevó a Zao Ji a un rincón y se sentó, luego le sirvió una taza de té a Zao Ji y dijo. Zao Ji, este es un restaurante privado en la ciudad. La jefa es de nuestra ciudad, por lo que el sabor es particularmente bueno. Zao Ji sonrió pero no dijo nada. Después de un rato, la jefa se acercó con el menú. Zao Ji Solaceón lo miró y se sorprendió por el precio. Solo el pescado hervido cuesta 500 yuanes. Es un producto tan caro que me temo que solo esta tienda puede permitírselo. Después de que Zanz Julián tomó el menú, lo ojeó hábilmente. Después de un rato, levantó la vista y dijo. Jefe, necesitamos cuatro platos para todos los platos que comemos hoy. La jefa frunció el ceño y dijo. Señora, cuatro platos es demasiado. Zao Ji miró a la jefa y dijo. Jefa, esta es idea de mi madre, simplemente haga lo que mi madre dice. Esto, está bien entonces, dijo la jefa impotente. Luego, Zao Ji y Zanz Julián esperaron pacientemente a que les sirvieran la comida y la probaron lentamente. Después del almuerzo, Zao Ji y su madre salieron del restaurante y caminaron hacia la escuela. Zao Ji de repente pensó en algo, se detuvo apresuradamente y dijo. Mamá, no te vayas todavía, tengo algo que decirte. Al ver la expresión seria de su hijo, Zanz Julián preguntó desconcertada. ¿Qué pasa? Sobre, sobre papá, susurró Zao Ji. Zanz Julián miró a Zao Ji y pareció haber notado algo. Zao Ji vaciló un momento y dijo. De hecho, sé desde hace mucho tiempo que no le agrado a mi padre. Yo era joven antes y no me atrevía a resistirme. Ahora que tengo 23 años debería luchar por mí mismo al menos una vez. Al ver la mirada decidida en el rostro de Zao Ji, Zanz Julián quedó atónito. Nunca había pensado que Zao Ji pediría huir de casa algún día y salir de casa, lo que conmovió profundamente a Zanz Julián y, al mismo tiempo, sintió una tristeza inexplicable en su corazón. Hija, ya que has tomado una decisión, adelante con valentía. Mamá te apoya. Zanz Julián dijo. Sí. Zao Ji respondió con dureza. Aunque no podía soportar decepcionar las expectativas de su padre, también entendía profundamente que si era oprimido así, tarde o temprano su carácter cambiaría y entonces ya no sería su hijo. En lugar de eso, es mejor escapar de la familia mientras aún hay esperanza. ¿Cuándo planeas irte? Zanz Julián preguntó. Cuanto antes, mejor. Zao Ji dijo sin dudarlo. Zanz Julián reflexionó un momento y luego dijo. Te enviaré a la estación de tren para que tomes un autobús a la capital provincial temprano en la mañana. Zao Ji asintió y luego dijo. Mamá, gracias. Si no hubiera decidido huir de casa, probablemente ahora todavía sería un gánster ocioso. Tal vez todavía sería como otras personas de mi edad, deambulando sin hacer nada todo el día. En lugar de trabajar duro para ganar dinero para mantenerme a mí y a mi madre como ahora. Mi hijo realmente ha crecido, dijo Zanz Julián con alivio. Por cierto, mamá, ¿qué tarjeta vas a usar para enviarle dinero a papá? Dijo Zao Ji de repente. Zanz Julián suspiró y dijo. Ay. No he decidido si darle este dinero. Después de todo, si se ahorra este dinero, habrá ingresos por intereses. Zao Ji dijo. Mamá, creo en tu criterio. Si crees que no es correcto, entonces dame el dinero para que lo guarde. Zanz Julián lo pensó y luego dijo. Está bien, no está mal darte este dinero para que lo administres. Zao Ji dijo. Quiero ir al banco para solicitar una tarjeta y ahorrar dinero. Entonces hazlo tú mismo, no puedo acompañarte. Zanz Julián negó con la cabeza y se negó. Zao Ji sonrió y dijo. No te preocupes, mamá, lo haré pronto. Zanz Julián asintió. Zao Ji y su madre salieron del restaurante. Después de caminar un rato por la calle, Zao Ji de repente dijo. Mamá, volvamos a la escuela. Quiero ver al supervisor de la clase. La madre de Zao Ji asintió y luego llevó a Zao Ji a la escuela. Cuando llegaron a la puerta de la escuela, Zao Ji vio a un adolescente apoyado en una farola y fumando a lo lejos. Parecía que había estado esperando allí durante mucho tiempo. El adolescente era muy delgado y tenía un par de círculos oscuros debajo de los ojos. Cuando vio que Zao Ji y Zanz Julián se acercaban, rápidamente tiró la colilla que tenía en la mano, saludó y dijo. Zao Ji y Zanz. Liao, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no vas al salón de clases? Preguntó Zao Ji con curiosidad. No pude encontrarte, así que vine a la puerta de la escuela para esperarte. Liao se rascó la cabeza con torpeza. Zao Ji dijo. Simplemente salimos a comer y ya estamos de regreso. Liao asintió y dijo. Te invitaré a un té con leche. Zao Ji hizo un gesto con la mano y dijo. No, tenemos que volver a clase. Después de escuchar esto, Liao pareció un poco decepcionado. Niño, ¿por qué sigues parado aquí estúpidamente? Zanz Julián miró a Liao con reproche y dijo. Liao se rió. Tía, tú y Zao Ji cuídense, los invitaré a los dos otro día. Zanz Julián asintió y se llevó a Zao Ji. Después de verirse a Zanz Julián y Zao Ji, la expresión de Liao de repente se volvió sombría. Murmuró. Tía Zang, Zao Ji, definitivamente los alcanzaré. Después de que Zao Ji regresó al dormitorio, simplemente se lavó y se acostó en la cama para descansar. Al día siguiente, cuando Zao Ji se levantó, descubrió que Li Wenbo había bajado a su dormitorio. Hermano, te he comprado el desayuno. Está en el restaurante de la cafetería. Recuerda recogerlo. Li Wenbo le entregó a Zao Ji un pan humeante. Zao Ji tomó el pan y comenzó a comérselo. Li Wenbo dijo. Zao Ji, no olvides reunirte en el parque fuera de la escuela a las 9.30 esta mañana. Puedo decirte que nuestra clase organiza un picnic todas las semanas. 11. Está bien, hermano, no soy un niño, ¿puedo estropearlo? Dijo Zao Ji con indiferencia. Li Wenbo asintió y dijo. Está bien. Pero debes recordar que si te encuentras con Chen Yu y Liu es la Teport, dos bastardos, huyes. Hermano, no te preocupes, definitivamente no jugaré con ellos. Dijo Zao Ji mientras mordía el panecillo. Li Wenbo se rió y lo reganó. Piérdete, ¿quién está preocupado por ti? Solo te recordé algunas palabras, temo que no puedas controlarte y elogiarlos. Zao Ji se encogió de hombros y dijo. No pelearé con ellos. Li Wenbo sonrió y dijo. Niño, en realidad eres un perro que muerde a Ludong Bin, no conoces el buen corazón. Está bien, yo me voy primero, iré a verte al mediodía. Después de eso, Li Wenbo se giró y se fue. Zao Ji miró la hora, faltaban 5 minutos para las 9, 30. Inmediatamente se vistió y salió de la escuela con su mochila en la espalda. Cuando Zao Ji llegó a las cercanías del parque, vio a Li Wenbo parado a la sombra del árbol y paseando ansiosamente desde la distancia. Al ver su apariencia, Zao Ji dijo en secreto que Liao, el cobarde, realmente no le mintió. No mucho después, Zao Ji finalmente vio venir un automóvil Mercedes-Benz rojo. Entonces, la pequeña Stepanie, que tenía 3 o 4 años, saltó del Mercedes-Benz y cayó en los brazos de Li Wenbo. Li Wenbo la abrazó y tocó con cariño su suave cabello. Zao Ji vio esto y supo que era la hermana de Li Wenbo quien había llegado. Vivi, estás aquí, deberíamos entrar. Li Wenbo se acercó con la pequeña Stepanie y saludó a Zao Ji. Zao Ji asintió y dijo, está bien. Luego caminó al lado de Li Wenbo hasta la puerta del parque. El soldado que estaba de guardia frente a la puerta del parque los detuvo y dijo, camarada, este compañero de clase aún no ha sido denunciado ante los funcionarios. Li Wenbo sonrió y dijo, su nombre es Zao Ji, es mi primo, no es necesario verificar su documento de identidad. Está bien. El soldado asintió y lo dejó ir. Al entrar al parque, Zao Ji y Li Wenbo llegaron al césped del parque. Hermano, ¿no dijiste que hoy haríamos un picnic? ¿Dónde están los miembros del comité de clase de nuestra clase? Preguntó Zao Ji confundido. Li Wenbo dijo, estaré aquí pronto. Efectivamente, poco después, vio a dos profesores, un hombre y una mujer, acercándose lentamente. El hombre tenía unos cuarenta años, piel oscura y parecía honesto y recto. La mujer tenía unos treinta años, una apariencia hermosa y digna, y parecía gentil y virtuosa. Ambos vestían ropas sencillas, pero aún así no podían ocultar el temperamento elegante que exudaban. Al ver al maestro y a la maestra, a Zao Ji se le aceleró el corazón. Porque conocía al maestro, su nombre era Lin Dongxen. Agui, Zao Ji lo odiaba hasta la médula, porque en la memoria del propietario original, Lin Dongxen lo había intimidado. Aunque el comportamiento de Lin Dongxen no mostró ningún signo de maldad. Pero siempre sintió que si no hubiera existido Lin Dongxen, tal vez sus padres no habrían muerto trágicamente. Hola. Lin Dongxen caminó hacia los dos hermanos y se detuvo, saludándolos con una sonrisa en su rostro. Zao Ji dijo a la ligera, Lin Dongxen, hola. Lin Dongxen asintió y dijo, querido compañero Zao Ji, sé que tu madre está enferma. Creo que podrás seguir estudiando y espero que puedas seguir así. Al oír a Lin Dongxen mencionar a sus padres, Zao Ji sintió de repente un dolor en el corazón. Respiró profundamente y reprimió la ira que sentía en el pecho. Gracias dijo Zao Ji a la ligera. En ese momento, la maestra Chen Wimin dijo, Zao Ji, huembo, vámonos. Lin Dongxen dijo, maestro Chen, Zao Ji, no los acompañaré al parque. Tengo algo que hacer en casa más tarde, así que regresaré primero. Les deseo que se diviertan. Mientras decía eso, los saludó a los dos, luego se dio la vuelta y se fue. Chen Wimin miró la espalda de Lin Dongxen mientras se iba, frunció el ceño pensativamente por un momento y finalmente suspiró y dijo, vámonos, Zao Ji, entremos. Los tres caminaron juntos hasta la orilla del lago del parque. En ese momento, el lago ondulaba, brillaba, los sauces junto al lago bailaban con el viento y las hojas verdes eran exuberantes y verdes. Había varias parejas jugando junto al lago, divirtiéndose. De vez en cuando pasaba alguien y no podía evitar echar unas cuantas miradas más. Caminando hacia un espacio abierto en el lado sur del parque, Chen Wimin señaló una placa de piedra en el espacio abierto y dijo, nadie viene aquí habitualmente, hagamos un picnic aquí. Zao Ji miró la tableta de piedra y vio las palabras estrella de picnic escritas en ella. Zao Ji pensó, estrella de picnic. No es de extrañar que tenga tanto significado, resulta que ese es el significado. Chen Wimin caminó hacia el frente de la tabla de piedra, tomó un cable y lo insertó hábilmente en un agujero en la tabla de piedra. Pronto se insertó una vara de bambú. Después de que Chen Wimin sacó la vara de bambú, arrojó otro trozo de vara de bambú al lago y luego les dijo a los dos, comencemos la barbacoa. Bueno. Zao Ji estuvo de acuerdo y de inmediato comenzó a trabajar. Primero, Zao Ji tomó un brasero y lo colocó sobre una estaca de salera. Luego sacó un manojo de hongos secos y una botella de salsa de soja de su bolsillo. Zao Ji iba a marinar la carne con salsa de soja antes de asarla al fuego. Este es un trabajo muy tedioso que requiere paciencia y cuidado. Una vez que se comete un error, el trabajo fracasará. Y la comida asada se volverá salada y el sabor será aún peor. Aunque Zao Ji es joven, es muy bueno en este sencillo trabajo de cocina. Pronto, un fuerte olor a carne flotó en el aire. Zao Ji asó las brochetas sobre carbón. Al ver esto, Chen Wimin rápidamente sacó una pequeña pala y ayudó a Zao Ji a rodar la carne asada sobre el fuego. Zao Ji giró la cabeza y miró a Chen Wimin y dijo. Maestro Chen, gracias por su cooperación. Chen Wimin sonrió dulcemente. No te enojes. Veo que te gusta mucho asar carne. Jeje. Zao Ji se rascó la cabeza con torpeza. Ja ja. Chen Wimin no pudo evitar reír. Después de unos minutos, Chen Wimin de repente olió una explosión de aroma a carne. Miró hacia el grasero y vio que la carne asada que acababa de estar ahumada en negro ahora se había vuelto a zafrán. Chen Wimin tragó saliva y le dijo a Zao Ji. Compañero Zao Ji, ¿podemos comer? Sí. Maestro Chen, por favor. Invitó Zao Ji con entusiasmo. Chen Wimin sonrió y se sentó junto al fuego. Tomó la carne asada con palillos y se la llevó a la boca. Después de masticarla unas cuantas veces, de repente abrió los ojos y dijo sorprendida. Guau. ¿Qué carne tan tierna, Zao Ji, cómo la hiciste? Ja ja. Esto es un secreto. Zao Ji lo mantuvo en secreto. Es asombroso. Zao Ji dijo con orgullo. Esto no es nada, comerás mejor más tarde. Oh. Entonces esperaré y veré. Luego, Zao Ji comenzó a llamar a varios otros compañeros de clase y les dijo que podían venir a la cena. Unos diez minutos después, varios estudiantes de la clase 1, grado 2 llegaron uno tras otro. Cuando vieron la carne en Courney, se emocionaron inmediatamente. Sacaron sus propios taburetes pequeños y se sentaron frente al fuego para disfrutar de esta cena. Por supuesto, algunos estudiantes rechazaron la invitación de Zao Ji porque sintieron que era demasiado grosera. Después de todo, Chen Wimin y Zao Ji eran simplemente compañeros de clase normales. Zao Ji no los obligó. No era una persona entrometida, además esta vez no habían recaudado dinero. Como mucha gente no quiso venir, olvídalo. De todos modos, no le importaba. Le pidió a Liu en Bo que comprara cinco latas de bebidas cerca. Además de él, los otros cuatro estudiantes también tomaron una lata de bebida cada uno. Cero, pide flores, Zao Ji, brindo por ti con una copa. Un niño con pendientes se acercó a Zao Ji y levantó su copa. Zao Ji tomó un sorbo de su bebida y luego le dijo al chico de los aretes. Liu Yan, lamento que no hayas venido a comer esta vez. Liu Yan, el chico de los pendientes, dijo con amargura. Zao Ji, no lo menciones. Justo después de clase esta mañana, recibí un aviso del decano de enseñanza, pidiéndonos que nos reuniéramos en el patio de recreo. Como resultado, había un grupo de bastardos en el patio de recreo celebrando un partido de deportes y nos separaron deliberadamente. ¿Qué? Zao Ji dijo sorprendido, entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Liu Yan hizo un gesto con la mano y dijo, oye. Está bien. No tienes que preocuparte por nosotros. De todos modos, no comimos nada bueno. Zao Ji le dio unas palmaritas en el hombro a Liu Yan y dijo, es bueno que estés bien. Si te falta dinero, puedes decírmelo. No es necesario, dijo Liu Yan sacudiendo la cabeza. Zao Ji asintió y no continuó preguntando. Eres bastante romántico, a diferencia de mí, que sólo sabe estudiar y nunca tiene novia. Oh, realmente te envidio. El hombre de los pendientes suspiró. Bueno. Zao Ji asintió. Zao Ji se encogió de hombros e inventó una historia. Escuché por el monitor que el maestro Chen la salvó en la cafetería del campus, así que decidí regresar. ¿Quién hubiera pensado que nos encontraríamos por casualidad? Si no te parece un faizán salvaje, probemos con otro grupo de faizanes. Recuerdo que un amigo crió muchos de ellos, le pediré que traiga algunos para probar. Zao Ji se puso de pie y dijo. De esta manera, ambos terminaron la segunda lata de cerveza, se sirvieron otra lata cada uno y continuaron bebiendo. ¿Qué pasa? Chen Uimin preguntó desconcertado. Oh, olvídalo, preguntémosle a alguien más. Zao Ji murmuró, se dio la vuelta y se preparó para regresar con Kournei. Zao Ji y varios otros compañeros de clase, charlando mientras asaban el fuego, la atmósfera era muy armoniosa. No. Poco a poco, Chen Uimin se sintió un poco mareada. Se frotó la cabeza, miró a Zao Ji y descubrió que Zao Ji también la estaba mirando. Salud. Los dos golpearon las latas de cerveza, inclinaron el cuello y bebieron la cerveza en las latas 4-0. Media hora después, finalmente asaron todas las presas. Zao Ji sacó algunas botellas de cerveza de su bolso, entregó dos latas a cada persona y luego le dio una a Chen Uimin. ¿Qué tal, vamos a comerlo? No quedará mucho de todos modos. Dijo vacilante el hombre de los aretes. El hombre con pendiente sacó su teléfono móvil y marcó el número de su padre. Sí. De acuerdo. El hombre de los pendientes asintió. Zao Ji se quedó atónito por un momento, luego se rió y dijo. ¿Aún quieres encontrar una novia? Entonces te aconsejó que abandones esta idea. Puedo garantizarte que si te enamoras de este panie, definitivamente no sobrevivirás a un semana. Por supuesto. Zao Ji asintió. Soplo. El hombre de los pendientes escupió un trago de agua. Zao Ji volvió a decir. Liu Yang, si algún día quieres encontrar una novia, no busques a alguien como la maestra Chen, ella te matará. Después de un rato, el hombre con aretes colgó el teléfono y le dijo a Zao Ji. Papá y mamá llegarán pronto. En realidad, el hombre de los pendientes se emocionó de inmediato. No esperaba que Zao Ji aceptara compartir esta cena con él. Zao Ji parpadeó y sonrió, está bien. Comamos juntos. Uh. El hombre de los aretes se tocó la nariz, su rostro parecía un poco avergonzado. Zao Ji, todavía te gusta mucho beber. Dijo Chen Wimin. Ja ja. Eres igual. Zao Ji dijo con una sonrisa. Brindemos los vasos. Por cierto, ¿cómo conociste al profesor Chen Wimin? El hombre de los aretes preguntó de repente con curiosidad. ¿Qué pasa? Preguntó Zao Ji confundido. Zao Ji caminó hacia un árbol y gritó al pueblo a lo lejos. Oye, tío, ¿tienes faisanes en casa? ¿Estás seguro de que se trata de un faisán salvaje? Preguntó dubitativo el hombre de los pendientes. Zao Ji. De repente, el hombre de los pendientes lo llamó. Papá, esta noche podemos comer faisanes salvajes. Tú y mamá venid. Zao Ji extendió la mano para limpiarse la saliva que le salpicó las perneras del pantalón y dijo. Está bien, hablemos de este cochinillo asado con faisán. Yo y poco después, un todoterreno blanco se acercó. Después de que el conductor se bajó del coche, ayudó a Zao Ji y a sus amigos a llevar la barbacoa, el pescado a la parrilla y las verduras. Finalmente, la familia de tres se fue con una caja llena de sorpresas. En cuanto a Zao Ji, se quedó. Después de beber una lata de cerveza, los dos volvieron a golpear las latas de cerveza y luego continuaron bebiendo. Creo que eres bonita, se rió Zao Ji, luego se inclinó cerca del oído de Chen Wimin y susurró. Nunca he estado en una relación antes, ¿quieres ser mi novia? Lo odio. Chen Wimin dijo coquetamente, pero un toque de dulzura surgió en su corazón. ¿Entonces estás dispuesta a ser mi novia? Preguntó Zao Ji nuevamente. Está bien. Chen Wimin se mordió ligeramente los labios rosados y susurró con la cara ligeramente roja. ¿Entonces estás de acuerdo? Dijo Zao Ji con una sonrisa. Chen Wimin asintió. Entonces hagamos una promesa rosa. 06, dijo Zao Ji con una sonrisa. Después de dudar por un momento, Chen Wimin extendió su mano derecha para enganchar el pulgar de Zao Ji y lentamente lo dobló hacia abajo. Una sonrisa traviesa apareció en los labios de Zao Ji, y rápidamente agarró una tira de pescado asado con su mano izquierda y lo metió directamente en la boca de Chen Wimin. Un tilde wow wow wow, los ojos de Chen Wimin se abrieron y luchó desesperadamente. Chen Wimin no tuvo más remedio que dejar de luchar. Zao Ji saludó a todos y abandonó el bosque con el hombre de los pendientes. Los cuatro se miraron y sus rostros se juntaron. Chen Wimin estaba tan avergonzada y enojada que empujó a Zao Ji y se escapó con la boca tapada. En el auto. Oh, genial. Asintió Chen Wimin. Porque ya tengo a alguien en mi corazón. Ja ja ja. Zao Ji miró la espalda de Chen Wimin huyendo y no pudo evitar reír. Chen Wimin abrió mucho los ojos y miró con asombro a Zao Ji, que estaba tan cerca. No lo sé, supongo que comí demasiado. Dijo el hombre de los pendientes, sujetándose el estómago. ¿Cómo es posible? Zao Ji se dio unas palmaditas en el pecho y dijo. Zao Ji se quedó atónito cuando escuchó al hombre de los aretes. Chen Wimin incluso podía sentir claramente el cálido aliento de Zao Ji golpeando su mejilla. HMM y Chen Wimin no pudo evitar tararear. Aproximadamente a las nueve de la noche, la fiesta de Kournei terminó. Chen Wimin se puso de pie y sonrió. Ya que estás fuera, invítame a cenar. Zao Ji y Chen Wimin detuvieron un automóvil y se dirigieron hacia su residencia. No te muevas. Zao Ji presionó los hombros de Chen Wimin y dijo con una sonrisa. Zao Zao Ji provó con avidez la deliciosa comida en sus labios. Uno de los pescados frescos a la parrilla había sido tragado por él, mientras que el otro permanecía en la boca color cereza de Chen Wimin. Hermano, eres increíble. El hombre con aretes que estaba a su lado levantó el pulgar. ¿Por qué? Zao Ji sonrió y dijo. Está bien, no me puedo comparar contigo. Zao Ji soltó rápidamente a Chen Wimin y lamió la comisura de su boca. Por supuesto que no hay problema. Vámonos. Zao Ji saludó con una sonrisa. ¿Qué pasa? Zao Ji frunció el ceño y preguntó. Eres muy modesto. Déjame decirte que hubo una chica en nuestra clase que se me confesó antes, pero ni siquiera la miré. Es Chen Wimin. Ay. Me duele el estómago, iré al baño primero. El hombre de los pendientes a su lado de repente se sujetó el estómago y gritó. ¿Oms? Zao Ji lo pensó y luego le dijo a Chen Wimin. Hermana Wimin, ¿por qué no vienes a mi casa y te sientas? Mi madre cocinó la comida. Zao Ji aprovechó esta oportunidad para poner su boca en la boca color cereza de Chen Wimin. Tan pronto como salieron del bosque, vieron a Chen Wimin en cuclillas bajo la farola esperando a los dos. Entonces Zao Ji sacudió la cabeza y murmuró. Ella no es adecuada para mí. No somos el mismo tipo de personas en absoluto. La mayoría de los compañeros se fueron uno tras otro. Finalmente saliste. Pensé que te habías olvidado de mí. Murmuró Chen Wimin.